Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Espero que estéis muy bien ahí donde estéis. Y este vídeo va a ser un poco largo, así que si quieres traete un café o un refresco, depende de donde estés, porque va a ser un pelín largo, no mucho, intentaré que no sea muy largo, pero va a ser un poquito largo porque te voy a presentar Sosicake. Sosicake es una herramienta todo en uno, seguramente habrás recibido ya más de un correo de lo que es Sosicake. Bueno, pues Sosicake, quiero que lo sepas, es una plataforma súper buena, sobre todo para la gente que hacemos marketing a nivel local, marketing con e-commerce, marketing incluso de afiliados. Esto viene muy, muy, muy bien porque tiene un montón de herramientas que son muy, muy buenas. Esta es la página de ventas, la página principal está en inglés, como casi todas, porque es una herramienta que está en inglés. Mira, quiero que veas que tiene 10 herramientas por el precio de uno. Y que puedes convertirte en una agencia de Facebook marketing si lo necesitas. Tiene de todo, tiene un rich post editor, post manager, imágenes clicables, messenger bot, Sosinviter, comment bot, content designer, opt-in link. Tiene un montón de cosas. Está en el lanzamiento, así que el precio es increíblemente bueno. Bueno, no te lo vas a creer, pero eso es muy, muy, muy bueno. Dice que además tienes la licencia comercial sin necesidad de aumentar a pro. ¿Vale? Pues aquí está la licencia, bla, bla, bla. La gente que lo ha hecho. Multiplica por 10 el engagement, el tráfico y los divs y las ventas como resultado de usar estas herramientas para ti o para tu negocio local o para tus clientes de negocios locales. Mira, estas son algunas de las historias de éxito que tienen por ahí. Tantas aplicaciones, bla, 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 bla. No es el secreto que el tráfico más las conversiones son ventas y, desde luego, ganancias. Bueno, esa es la página de ventas. Vienen muchas cosas. Viene aquí las alternativas, ¿ves? Herramientas alternativas. Si no tienes Sosicake, tienes que tener todas estas para componer todo. Que es Sosiyam, Manichal, Livecast, Senguin, Sosialif, Fan Inviter, Design Mod, en fin, todas estas. Que saldría en un pastizal, en muchísimo dinero. ¿Vale? Y ellos lo tienen todo en una sola plataforma que se llama Sosicake. El último, todo en uno, herramientas de marketing para Facebook. Ahí lo tienes. Entonces, convierte Facebook en una máquina de tráfico viral. Con grandes boosts. Es, grandes, perdona, eh. Que soy con un poco de resfrío y no pienso rápido. No lo suficientemente rápido. Aumenta el engagement en tus posts. Más leads, más ventas. Más herramientas de marketing poderoso. Nada de habilidades técnicas o de diseño requeridas. Tu asistente virtual que maneja tu página de Facebook 24-7. Crea campañas interactivas de marketing. Montones de premium templates, imágenes, viral quotes. Y sube videos pregrabados al broadcast live. Todo en una herramienta. ¿Ves? Ahí está todo. Está todo en inglés. Así que yo he hecho una presentación en español. Te la voy a poner ahora. Es esta. Ese es el Sosic Traffic Bundle. Este es el contenido. Te voy a hablar lo más rápido que pueda. Porque es muy largo. Pero, bueno. Yo no intento, ¿vale? El contenido. ¿Qué es Sosic Cake? ¿Cuáles son las herramientas por dentro? Casos de estudio y las tablas de comparación. Sosic Cake es un paquete todo en uno para marketing en Facebook. Tiene 10 herramientas que son el Rich Post Editor, Post Manager, Imágenes Clicables, Messenger Bot, Messenger Wordcaster, el Common Bot, el Content Design, el Open Link, el Sosinviter y el Live Engine. Con esta súper oferta te llevas las 10 aplicaciones de software de tráfico por el precio de uno. Bueno, perfecto para ganar dinero a través del marketing local y de cualquier otro tipo de marketing. Todo lo que sea marketing online con Facebook. Esto es lo mejor que hay en el mercado a día de hoy, 2019. Todas las aplicaciones, hay aplicaciones porque es que lo estoy haciendo en directo, tienen un gran enfoque. Tráfico. Que es la única cosa que todas las empresas necesitan, pero con la que todas tienen problemas. Con este paquete hay un montón de cosas. Aquí está el demo, el video demo. Voy a dejar un enlace aquí abajo para que lo veas. Sosic Cake en acción. No lo pongo ahora mismo porque es bastante grande. ¿Vale? Y estas son las herramientas por dentro de eso que quiero que veas. El Rich Post Editor. Este software hace que tus publicaciones y comentarios se destaquen porque les da diseño. ¿Veis? Por ejemplo, este es un post normal y este es un post ya con el Post Editor. Tienes negritas, cursivas, descursivas. Está muy bien. Se pueden hacer cosas bastante más buenas que un post normal. Un post normal ya, la verdad es que si no tienes algo impactante no llama la atención. Con esto ya llamas un poco más la atención. Puedes agregar negritas, cursivas, subrayados, emojis y más. Lo que multiplica hasta 10 veces la participación en tus mensajes en minutos. Funciona este que tienen ellos para publicaciones, comentarios, grupos y anuncios en Facebook. Hay algunos otros que no funcionan para comentarios, por ejemplo. Este sí. Puedes hacer publicaciones, anuncios, comentarios ilimitados en varias cuentas. Ojo, esto es muy importante. Comentarios ilimitados en varias cuentas. Lo voy a poner en el negrito porque esto es algo novedoso. No todas las herramientas lo dejan. Esa trae visualmente a tus visitantes a participar y tomar acción. Este es un ejemplo con Russell Brunson. Todo el mundo sabe quién es Russell Brunson. Y si tú no sabes quién es Russell Brunson, es uno de los marketers más grandes que hay ahora mismo en el ambiente de Internet. Estos son los read posts. Mayúsculas con negritas. Los emojis. Más negritas. ¿Ves? Si esta herramienta tiene todas las características de Socijam. Te pongo aquí el enlace a Socijam para que veas. Pero no tiene en un solo dashboard. ¿Vale? Y paso a la herramienta número dos que es el Facebook Post Manager. Es el administrador de publicaciones. Puedes crear y programar publicaciones con enlaces, imágenes, vídeos, llamadas a la acción. Ahora miraremos qué es esto de las llamadas a la acción. Y carruseles. En varias páginas de Facebook y múltiples cuentas de Facebook. Desde un solo panel de control. Ojo. Es importante que sepas que son muchas páginas de Facebook. Y muchas cuentas de Facebook. No compras por solo una página o bien por solo una cuenta con muchas páginas. Porque ahora mismo hay muchas otras aplicaciones que te dan Facebook páginas ilimitadas pero con una sola cuenta. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Es perfecto para posts de enlaces, de imágenes, de vídeos, de slideshows, carruseles. O llamadas a la acción. ¿Ves? De suma importancia es el CTA. Las llamadas a la acción. Ya sabes que es call to action. Como marketer ya sabes que esto es súper importante. Y que es una característica impresionante. Pero exactamente, desafortunadamente, solo está disponible a través del administrador de anuncios de Facebook. Facebook no lo puedes poner en tus posts directamente. Tienes que hacerlo desde el administrador de anuncios y solo vale para anuncios. Sin embargo, Sozy Cake sí que nos deja tener CTAs y programarlas en su dashboard. ¿Ves? Ahí está, por ejemplo, Easy Music. Aquí está. Learn more. Esta es un CTA que solo se puede hacer a día de hoy desde los anuncios de Facebook. Bueno, pues ya nos deja hacerlo. Nosotros directamente aquí elegimos y podemos ponerlo. ¿Vale? La herramienta número 3 es el creador de imágenes clicables. Ya sabes que el último cambio de Facebook fue que las imágenes ya no iban a tener links. Y tú tampoco puedes elegir el link que tiene tu imagen. Bueno, pues con esto se acabó el problema. Porque esta herramienta te ayuda a convertir cada imagen que publiques en una máquina de tráfico viral. Es muy sencillo porque habitualmente los usuarios se encuentran traídos por la descripción, por la imagen y le dan clic en la imagen. Si no tienes el Sozy Cake activo, lo único que vas a hacer es que esa imagen se vea más grande. Pero con esto ya van a poner, si le dan clic aquí, se hace más grande. Tiene todas las características de Sozy Clicks. Y si no sabes qué es Sozy Clicks, puedes darle clic aquí, que también te he puesto esa página de Sozy Clicks para que veas la competencia. Y veas todo lo que te estás ahorrando al comprar Sozy Cake. Todo en uno. ¿Vale? Luego, la herramienta número 4 es el Messenger Bot. Que sirve para crear bots de Facebook Messenger para marketing, ventas y soporte. Sirven para aumentar la participación en cualquier sitio, para responder y ayudar a los visitantes, para convertir las visitas frías en clientes, para hacer que tus clientes vuelvan, para convertirte en el embajador de tu marca. Te ahorran mucho tiempo y gastos en general. Con Sozy Cake, tú puedes crear robots de Messenger para crear flujos de conversación automáticos. ¿Ves? Aquí te ponemos el ejemplo. Este es un ejemplo de Russell Bonson, que está usando un creador de bots. ¿Ves? Aquí la gente puede seleccionar y vender. Si es lo suficientemente bueno para Russell, entonces es lo suficientemente bueno para ti. Te ahorras mucho con los bots. Yo soy una fan de los bots de Facebook. La verdad me parecen un gran acierto. Los broadcasts. Messenger broadcasts. Sé que pensarás que hay herramientas como Money Chat, como Chat Fuel, como un montón de bots que han salido que te dan ya el broadcaster dentro de su suite. Bueno, aquí la ponemos por separado en Sozy Cake y verás que el broadcaster te permite hacer mensajes promocionales y de seguimiento desde aquí. Lo importante aquí es que puedes usar broadcasts ilimitados en varias páginas y varias cuentas desde un solo dashboard. Casi todas las herramientas que hay ahora mismo en el mercado te permiten muchas páginas de fans, pero en una sola cuenta. Y si quieres meter más cuentas tienes que pagar por esas cuentas adicionales. Este no. Ya sabemos que el messenger es uno de los canales más atractivos con un promedio de 90% de tasas de apertura y CTR es el 4 a 10 veces superior en comparación con el correo electrónico, que también sigue siendo muy bueno, no hay que descartarlo, pero ahora mismo yo estoy convencida de que el messenger es una herramienta que no debemos descartar bajo ningún concepto. Nuestra audiencia ya está en messenger porque Facebook tiene messenger obligatorio. Entonces nosotros tenemos que ser parte de esa conversación. Este es el marketing en messenger, el paraíso en el marketing más popular y en eso tal, es lo que yo creo. Ahí está. Este es, por ejemplo, un mensaje que se ha hecho para ver un replay y tú ya traes la gente hacia donde tú quieras llevarla. La herramienta número 6 es el comment bot que te permite configurar una respuesta automatizada, ya sea pública o privada, a los que comenten en una publicación de tu Facebook. Puedes configurar una respuesta predeterminada y basada en palabras claves o frases. Puedes hacer las dos cosas. Insisto, hay herramientas específicas para bots que ya tienen esto, pero son específicas para bots. No son genéricas con todo lo demás que tiene este bundle o paquete. Ahí está, que esto es ideal. Funciona como asistente virtual para administrar tu página. Para anunciantes en Facebook que quieren participar en Máxima. Para vendedores de e-commerce para aumentar sus ventas. Para marcas que quieren construir su reputación. Para creadores de productos que quieren vender mejor soporte. Para los dueños de las páginas de Facebook para hacer crecer sus páginas. Y para los creadores de contenido que quieren crear su audiencia base. Y para mucho más, ¿eh? ¿Ves? Aquí está. Sí. Entonces, si pasa esto, entonces lo otro. Ese es un ejemplo de cómo se hace aquí en el comment bot en Saucy Cake. Luego la herramienta Saucy Inviter. Esta es otra herramienta bastante buena porque casi todos lo hacemos. Ponemos un post y la gente le da clic a me gusta en nuestro post. Y luego nosotros los invitamos a dar también me gusta en la página de fans. Y así aumentamos el valor de nuestra página de fans. Pero si tienes un buen éxito con tus publicaciones y se vuelven virales. Tendrás un montón de gente que dio clic a me gusta en la publicación. Pero no a tu página. Solución. Pues los invitamos. Los invitamos de manera manual. El problema es que invitarlos de manera manual, pues es eso, uno por uno. Tienes que estar muy atento. Y hay un límite. Con Saucy Inviter, ¿ves? Tienes ya una página. Tienes unos comentarios. Y con un solo clic te invita a todos. Les da a todos los que han dado clic. Los invita a que le den me gusta a tu página de fans. Y ya no tienes que ir uno por uno. Esta herramienta también es bastante interesante. Te ahorra tiempo, sobre todo tiempo. Luego está la herramienta del Content Editor. Que viene con una suite de diseño gráfico para crear diseños. De alta conversión, muy rápido. Incluso si tienes cero habilidades técnicas o de diseño. A mí me pasa, ¿eh? Yo tengo varias suites de diseño. Porque soy mala diseñando. Entonces yo prefiero las plantillas. Con esta herramienta puedes diseñar Facebook, Timelines, Spiral Quotes, Memes. Hay un montón de funcionalidades que te ahorran mucho tiempo. Sobre todo si eres un negado en diseño como yo. Yo soy muy mala diseñando. Para eso tengo o bien diseñadores que trabajan conmigo. Y si están ocupados con otros temas y tengo que diseñar yo. Corro a mis herramientas que ya tienen templates prediseñados. Y simplemente pongo mis textos. Sin meterme en más problemas. Bueno, pues este ya lo tiene. Viene precargado con 1423 Premium Design Template. Con 7,5 millones de imágenes en stock, fuentes, iconos e ilustraciones. Y 450.000 viral quotes. Y mucho más. Y mucho más. Pero las viral quotes están en inglés. ¿Ves? Este es un ejemplo. Ahí está. Es el diseñador. Aquí tenemos las quotes. Que ya están listas para que tú les metas el texto. No tienes que hacer nada más. Facebook Banners, Covers, Square, Quotes y Memes. ¿Ves? Aquí está otro ejemplo. Mira qué bonitos diseños. Ya están hechos. Simplemente les metes texto. Y se acabó. Ahí está. Muy fácil. Le das clic. Modificas. Y a correr. Muy sencillo. Es una herramienta que es realmente interesante. Todo dentro de la misma suite. Luego la herramienta número 9 que es el OptinLink. Y es una plataforma de captura con un solo clic. Con estas herramientas se crean enlaces que capturan el nombre y la dirección de correo de los que hacen clic en el enlace sin necesidad de una página de captura. O sin necesidad de un formulario de contacto. Hay un montón de personas que hacen clic en el enlace pero luego ya no dan clic a la página donde está tu lead magnet. Bueno, pues con esto, con el OptinLink, sí que capturas el correo real. Porque ya sabes que muchas veces la gente mete su correo para descargar un lead magnet pero no mete el correo real. Se preparan uno de uso único o meten un fake. Eso no se puede verificar a la hora de que meten los correos. Bueno, pues con esto no hace falta porque entran directamente desde el correo de Facebook. Hacen prender el enlace, se sincronizar en tiempo real y ya está. Además esto lo puedes enlazar con tu autoresponder. Hay varios autoresponderes populares. Y además con Zapier. Con sus formas de trabajar de Zapier pues también se puede hacer. Por último, la herramienta, perdona eh, pero es que estoy súper malita y comento muchos errores. La herramienta Live Engine. Esta me encanta también. Es una herramienta en la que tú cargas un vídeo pregrabado y lo transmites en vivo a través de múltiples páginas de Facebook y múltiples cuentas de Facebook desde un solo panel. Es un sistema de configurar y olvidar. A diferencia de otras herramientas, no te hace falta abrir el ordenador. Simplemente lo cargas, todo se hace en cloud o desde la nube, lo programas y se acabó. Lo pones como si estuviera en vivo o live, pero no está en vivo. Está pregrabado. Eso es muy, muy bueno porque te permite hacer más cosas de las normales y tener ahí el pregrabado. Luego viene también con casos de estudio, vienen dos casos de estudio disponibles, eso sí, en inglés. Pero a pesar de que estén en inglés, bueno, pues tú puedes aprovechar cosas. El caso de estudio número uno es cinco mil dólares en comisiones en una semana desde Facebook. Y empieza con, durante el lanzamiento de Scribble, te acuerdas el producto que es para hacer e-books sin necesidad de nada también, te ahorra muchísimo tiempo para hacer e-books. Tuve problemas con mi autorrespondedor. Y aquí le ponen, hola fulanito de tal, hemos recibido serias quejas de tu reciente envío de correos, bla, 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 bla. Y dice, no pude enviar correos durante el lanzamiento. Tuve que cambiar en Facebook usando mi página personal de perfil y su grupo. Y con esta combinación de herramientas de Sosicake, más los consejos de Sosicake Academy, gané cinco mil dólares, 169 ventas en una semana. Utilizando, te lo voy a archivar ya, te lo voy a decir ya de una vez, el bot. Utilizó los bots y con eso pude hacer estas ventas. Luego viene, ves aquí está la muestra, para que veas que es del 2018, 11, 30, 11 de noviembre. Ahí lo tiene, 169 ventas de Sosicake. Luego el caso de estudio número 2, que son 2416 y 72 horas, que las hizo un beta tester desde su tienda de e-commerce. Utilizando una combinación de herramientas y consejos de Sosicake, de la Academia de Sosicake. ¿Qué hizo? Usó el Content Designer, lo que ya hemos visto antes. Y diseñó un anuncio para Facebook en minutos. Luego usó tips de Sosicake Academy para su target, para seleccionar el target. Luego usó el Messenger Bot, para crear un bot de fax, un bot de preguntas frecuentes. Eso es muy importante. Luego usó el Common Bot de Sosicake, para hacer respuestas en los comentarios de manera automática. Y ofrecer un código de descuento, que se entregaba desde el Messenger Inbox, a los que habían comentado. Luego usó el Broadcaster, para dar seguimiento a los que participaron en su app, pero no lo compraron. Adicionó un website live chat, es decir, en su página de su e-commerce, no en la de fans. En la de e-commerce, puso un widget live chat, que se puede poner aquí, para un soporte conveniente para los visitantes a su tienda. Así de fácil hizo el 2072 horas, que es bastante asequible, pero montó todo el sistema. Luego hay testimoniales, luego viene la tabla de comparación. Esa tabla de comparación es con C, con acento en la O. Esa tabla de comparación, perdón, es para que veas que no es solo una plataforma con 10 características juntas, sino una combinación de 10 herramientas sólidas, que se mantienen firmes contra los competidores. Entonces, aquí está la tabla de comparación, te la voy a dejar y te la voy a mostrar ahora. Por ejemplo, te pone Money Chat, cobra 145 mensuales por página de Facebook, hasta 25.000 suscriptores. Esto es real, ¿eh? Todo el mundo sabe que Money Chat es buenísimo y que tiene una opción gratuita. En esa opción gratuita, tú hay cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, esto de e-commerce, de hacer ventas, no lo puedes hacer, porque no te deja en la versión gratuita. En la versión de pago, sí, sí que te deja, pero mira, aquí está lo que es. Vale, voy a abrir la comparativa, es esta, la comparativa, vienen las características. Money Chat Pro, Mobile Monkey Pro y luego el Sosic Cake Pro. Ojo, el Pro, no la versión básica, la Pro, la básica, no tiene todo. Número de chatbots, uno, cobrado por página, uno, por página, y este, ilimitados. Automatizaciones, ilimitado, ilimitado, ilimitado. Menú fijo, sí, sí, sí. Múltiples cuentas de Facebook, no, no y sí. Esto es lo que me gusta de Sosic Cake, que tienes múltiples de todo. Número de páginas, una por cuenta, una por cuenta, ilimitadas. Luego viene los watermarks, el no powered watermarks, es decir, que no ponen implementado portal, implementado portal. Pues aquí todas lo tienen. Si tienen límites a los mensajes, todos tienen límites. Si envían, tienen botón de enviar a Messenger, todos sí. Un plugin para Chexbox, todos sí. El widget del que hablábamos antes, aquí. El widget que usó esta persona para su bot, pues también lo tenemos. Aquí, links a Messenger, sí. Send to Messenger a AdKison, todos sí. Esto es para hacer anuncios en Facebook. El code generator, el code generator ya no es gratuito. Antes era gratuito desde Facebook Messenger. Ahora ya no, ahora tienes que pagar por esa característica. En todo es bien incluido ya. Campañas, incluido. Número de leads, 25, 20 y 25. 25 en el PRO es ilimitado. Analíticas, todos lo tienen. Tutoriales, todos lo tienen. Premium support, todos lo tienen. Y el precio, 2,45 por página, por mes, hasta 25.000 leads. 38 por página, por mes. Y este, 60 lifetime por ilimitadas páginas y leads ilimitados. Precio de lanzamiento, eh. No precio de fuera de lanzamiento. Luego vienen más. Vienen los comment bots, los autoresponder bots y luego el social case. Vienen más opciones para que tú las veas. Número de respuestas por mes, 2.000 y 5.000. El precio, 79.000 y aquí un pago único de 33.000 y luego un time fee, 9 de otras herramientas. El rich editor, que es el socijam. Socijam cuesta 67.000. Este, nada. Este viene todo incluido en el paquete. Luego el content designer, que es design ball. Son 100 anuales y este, nada. Viene todo metido en el paquete. Y luego el optinink. No tienen competidores. Eso no han sacado todavía nada que se parezca al optinink. Luego viene el libcaster. Ves, aquí están otros. Y aquí, 67. Deben hecho incluido. Y con esto ya tenemos las 10 más poderosas herramientas de Facebook. Todas puestas en una sola solución. En un solo dashboard. Listo para que tú lo uses. Y eso es socijam. ¿Vale? Estábamos aquí. La tabla de comparación. Luego hay unos demos en vivo de los bots. Que tú puedes ver. Aquí también te lo dejaré. Y la conclusión es esta. Que es una gran oferta. 10 aplicaciones de tráfico por el precio de una. Solucionas el tráfico. El problema de tráfico que casi todo el mundo tenemos. Ha aplicado mayormente tanto a marketing local como a afiliados y negocios locales. Cualquier cosa que tú quieras. Trabajar con Facebook, post, crecer páginas, monetizar páginas. Todo esto te va a servir de una manera brillante. 33 dólares la versión personalizada durante el lanzamiento. Nada más. Solo quiero hacerte una precisión en cuanto al precio de los 33 dólares durante el lanzamiento. Y es que está en la página de ventas. No voy a ir hasta... Voy a quitar esto. Me está estocando un poco. Al precio. Estas son las comparativas. Manichar, mobile, bla, bla, bla. Aquí está. Es para la licencia personal. Ya ha subido. Está a 43. Y la licencia comercial es a 47. La comercial es la que te va a dar todo ilimitado. Esta no es ilimitada. Entonces, por una diferencia de 4 o 5 dólares, pues es mejor la licencia comercial. Esta es la básica. Si tú quieres todas las funcionalidades, tienes que irte a la versión Pro. Aquí solo vas a tener el Rich Facebook. Facebook, el Facebook Post, las imágenes clave, clic que hables, perdón. El Bot, Broadcaster. Esta sí es que te han puesto. Sin embargo, si tú quieres más, voy a ir ahora mismo aquí, que son los fotos, para que veas exactamente lo que tienes que llevarte si es la versión Pro. En la versión Pro vas a tener los follow-up secuencias, el widget y los mensajes ilimitados para aumentar tus bases de datos. Con la versión Pro, los follow-up secuencias, que son secuencias directamente desde Messenger. Ahí está la secuencia. También vas a tener una secuencia de bienvenida. Asignar a tus suscriptores a diferentes secuencias, es decir, etiquetarlos. Luego viene aquí más cosas. Vas a tener el Chat Widget. Es para que tú pongas el chat dentro de tu página. No en la página de fans, sino en tu página normal, en tu sitio web. Ahí está. Esta, por ejemplo. Este es un widget. Y es una página normal, no es una página de fans. Ves aquí, lo pone directamente. Puedes asignar chats a un miembro de tu equipo. Tienes miembros de equipo ilimitados. Ves aquí, puedes ponerlo y asignar a más. Eso también está muy bien. Tienes herramientas de crecimiento como estas. El Messenger Optin famoso. Cuando le den clic aquí, 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 como sea. En ese momento tú ya vas a tener su correo y su nombre. Directo. No hace falta que den nada. Ve ahí lo que te decida de que ya no te va a hacer falta una página de una landing. Porque ya lo vamos a tener aquí directo. No hace falta ni que metan nada. ¿Vale? Entonces ahí está. Aquí. Y aquí ya tú les envías lo que sea. Pero ya tienes tú su correo y su nombre. Luego viene el Checkbox Plugin. Es este. Si no quieren meter correo ni dirección, le dan clic aquí. Y ya tú también tienes correo y dirección. Perdón, correo y nombre. Sin problema. Ahí están los Checkbox. El Code Generator. Este es muy, muy bueno. Y antes, antes venía gratis. Cuando tú abrías el Messenger desde Facebook. Ahora ya no es gratis. Ahora si lo quieres, tienes que pagar. Eso está muy bien. Yo lo usé durante mucho tiempo. Lo sigo usando. Y me va bastante bien. Porque simplemente lo escanean y entran directamente a tu página de fans. Luego este es el otro dos. Que es el kit de agencias. Si tú quieres poner tu propia agencia como marketer en Facebook. Con SosyKate tienes todas las herramientas. Y luego hay un otro dos que es el kit. Que es este. Yo la verdad no lo compré. Yo me quedé hasta el otro uno. Bueno, ahí está. Es para que tú crees tu agencia. Te pone una presentación en PowerPoint. Te pone propuestas. Imágenes de social media. En gráficos listos para imprimir. ¿Ves? Ahí está. Tarjeta de negocios. Facturas. Flyers. Catálogos. Una serie de emails listas para enviar. Telemarketing. Scripts de telemarketing. En fin. Hay cosas que tienen muy buenas. Y viene un videocurso de cómo captar clientes en White Label. Todo esto es el otro dos si tú quieres poner tu propia agencia. Que puede ser que quieras. Yo la verdad es que no lo cogí. Y luego viene el White Label. Si tú quieres vender SosyKate por tu cuenta. Y quedarte con todas las ganancias. Pues para eso está el White Label. El White Label todavía no está activo. Lo activan en febrero. Pero lo sé porque yo lo quise comprar. Y me dijeron que hasta febrero no lo activaban. Así que nada. Aquí tú puedes hacer tu propio negocio. Obtienes todo. El Bundle completo. Tu propia marca. Tu dominio. Tu página de ventas lista. Tus emails listos. Tus videos animados listos. Tus subtemplates listas. En fin. Todo. Todo. Todo lo tienes. Y ahí viene. Se si ya por ejemplo lo que ha ganado. Yo sin lo que ha ganado. Manichat lo que gana. Luego hay dos versiones. Para 50 usuarios. Y para 100 usuarios. Y para 100 usuarios. Y ya está. Y luego hay otro Oto. Que es el otro 4. Que es Movimatic. Es para hacer. Páginas para móviles. ¿Ves? Está ahí. Páginas para móviles. Y ya son todos los Oto que tiene. Yo insisto. Me quedé solo con el Oto 1. Porque sí que es interesante. Tener todas estas nuevas funcionalidades. Y hasta ahí me quedé. El Oto 1. Ahora mismo estaba en 37 dólares. Si sumas el Oto 1 y el Oto 1 y en la básica. Pues te salen 60 y algo dólares durante el lanzamiento. ¿Vale la pena? Para mí sí que vale la pena. Porque puedo tener todas las herramientas que yo necesito. Para generar ingresos con Facebook. Desde un solo lugar. Que es este. O sea yo ya lo tengo. Y por eso a mí me interesó este. Y por eso te lo estoy presentando en este video tan largo. Lo voy a dejar hasta aquí. Abajo tienes el enlace a Sosikei. Y tienes además el enlace a este documento. Para que tú lo tengas también todo en español. Y sepas lo que hay. Porque son 16 páginas que he estado trabajando durante todo un par de días. Para que sepas exactamente lo que es. Lo que te llevas. Aquí viene el video de presentación. Cómo trabajarlo. En fin. Viene toda la presentación. Vale. Pues esto también te voy a dejar el enlace aquí abajo. Pero sobre todo el enlace de compra para Sosikei. Porque si estás en Facebook. Créeme que vale la pena tener esta herramienta. Y empezar a descartar las otras. No digo que las descartes de momento. Si ya las tienes. Pero puedes empezar a descartarlas. Y empezar a trabajar solo con una. Bueno pues lo dejo hasta aquí. Ha sido un video muy largo. Espero que te haya sido útil. Que lo disfrutes. Y cualquier cosa ya sabes dónde contactarme. Te deseo buen día. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Tutorial de Metiromérito. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente.